Rosy Rivera, le mienta la madre a los chef. Patty Navidad regresa, pero con gran castigo. Además, jueves de eliminación. ¿Qué participante tiene que abandonar la competencia? Todo esto escúbrelo en este video, donde estaremos analizando el avance de este jueves 30 de mayo. Así que quédate en este video. Antes, te quiero pedir de favor que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Esto es muy importante porque cuando lleguemos a los 100 mil, nada más faltan 10 mil suscriptores, pues haremos un gran concurso. Y todos los que estén suscritos van a participar. Suscríbete. Es fácil, sencillo y gratis. Bueno, ahora sí, continuando con el tema principal. Pues como ya te lo había anticipado, regresó Patty Navidad y Rosy Rivera. Ellas, pues, no van a regresar así de fácil. O así lo dijeron los chefs. Pues caso curioso, porque pues de igual forma pudieron participar por la inmunidad y hasta me parece que Patty ganó inmunidad. Así que, pues no tiene mucho sentido que digamos. Esto, pues, significa que los participantes no recibieron un castigo. Pero me parece que, pues, este, si tuvieron problemas, porque nunca mencionaron por qué se ausentaron. Lo quisieron hacer, ver como que salieron para resolver algunos temas, pero pues jamás lo dijeron. Así que no tiene sentido. Simplemente fue, este, conflictos que tuvieron con producción, pero ya los arreglaron. Y bien, este, entonces pues ya regresaron, ¿no? Ya están ahí. Ya participaron y todo por inmunidad. Rosy Rivera perdió su oportunidad de ganar inmunidad. Y se enojó con los chefs. Dijeron, dijo algo como que, qué decisión tan estúpida. Bueno, yo lo estoy censurando. Entonces, este, aquí los fans, este, de la casa de los famosos. No olvidan, pues, Lupillo Rivera que, pues, no simpatizó con varios fans. Y ahora, pues, no están simpatizando con Rosy Rivera por ese tipo de acciones. Llegamos a ver comentarios como, pues, ya viene de familia, que sí son los Rivera, que quién sabe qué. Pero bueno, simplemente, pues, es un reality donde las emociones están al mil por ciento. Y bien, pues, vemos que, este, en los avances van a eliminar a alguien. Caso curioso, porque sería la segunda eliminación de la semana. Eh, alguien se fue el lunes y que se vaya alguien el jueves, pues, es bastante impactante. Y más si va a ser este formato, este, semana tras semana. Donde estaremos viendo eliminaciones, pues, dos eliminaciones por semana. O sea, doble eliminación. Eh, me parece, pues, creo que le iría fluido al programa. Este, la temporada anterior no fue así ya hasta las últimas semanas. Pero probablemente aquí sí lo hagan. Eh, porque, pues, quieren que el ritmo sea rápido. Quieren que todo esto, este, termine rápido, lo más rápido posible. Porque quieren meter más realities. Aún así son 200 mil dólares de premio. O sea, a, pues, a toda, eh, ¿cómo dirían? Pues, a todo dar, ¿no? O sea, este, es un, una grandiosa oportunidad para que el programa se grabe rápido. O sea, que sea un mes de grabación. Probablemente ya hasta acabaron las grabaciones. Eh, sigo investigando spoilers, no he encontrado. Ojalá ya pronto tengamos spoilers de este, tu reality del momento favorito. Pero, bueno, ¿qué opinan ustedes, este, de la eliminación? Vemos a muchos preocupados. A este que utiliza el sombrero. Pues, ahí todo preocupado. Y, y luego, este, me parece que es Galeano que está todo preocupado. Porque, dice, por mi culpa lo van a eliminar. Entonces, este, emociones al mil por ciento. Veo que varios favoritos. De muchos, pues, están ya salvados. Aunque Alicia Machado también está ahí al borde de la eliminación. Y, vemos a alguien que dice que Alicia es la reina de los dramas. Algo así le dicen. Pues, bastante fuerte. Este, eh, no, no se están llevando nada bien los participantes. Cuestión de las decisiones de los chefs. No respetan, ¿no? No, no, esto se está poniendo cada vez más fuerte. Pero, ¿ustedes qué opinan como fans? ¿Les está gustando lo que se está viendo actualmente, pues, en este programa? Que, pues, es joven, es joven este programa. Y llevamos, vamos para el capítulo diez. Entonces, este, de sesenta, setenta capítulos, pues, no vamos ni a la mitad. Así que, pues, ya veremos cómo se desenvuelve todo esto. Que seguramente habrá muchísimos más dramas. O sea, esto apenas va comenzando. Los participantes no se llevan bien. Hay personalidades muy fuertes. Y muchos van a estar, pues, teniendo fricción. Están discutiendo y, pues, reclamando la decisión de los jueces, como vimos con Rosy Rivera. Y bien, ¿qué opinan? Dímela en los comentarios. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Rosy Rivera, le mienta la madre a los chef. Patty Navidad regresa, pero con gran castigo. Además, jueves de eliminación. ¿Qué participante tiene que abandonar la competencia? Todo esto escúbrelo en este video. Donde estaremos analizando el avance de este jueves 30 de mayo. Así que, quédate en este video. Antes, te quiero pedir, de favor, que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Esto es muy importante porque cuando lleguemos a los 100,000, nada más faltan 10,000 suscriptores, pues, haremos un gran concurso. Y todos los que estén suscritos van a participar. Suscríbete. Es fácil, sencillo y gratis. Bueno, ahora sí, continuando con el tema principal. Pues, como ya te lo había anticipado, regresó Patty Navidad y Rosy Rivera. Ahora, ellas, pues, no van a regresar así de fácil. O así lo dijeron los chefs. Pues, caso curioso, porque, pues, de igual forma, pudieron participar por la inmunidad y hasta me parece que Patty ganó inmunidad. Así que, pues, no tiene mucho sentido que digamos. Esto, pues, significa que los participantes no recibieron un castigo. Me parece que, pues, sí tuvieron problemas porque nunca mencionaron por qué se ausentaron. Lo quisieron hacer, ver como que salieron para resolver algunos temas, pero, pues, jamás lo dijeron. Así que no tiene sentido. Simplemente fue conflictos que tuvieron con producción, pero ya los arreglaron. Y, bien, este, entonces, pues, ya regresaron, ¿no? Ya están ahí, ya participaron y todo por inmunidad. Rosy Rivera perdió su oportunidad de ganar inmunidad y se enojó con los chefs. Dijeron, dijo algo como que, ¿qué decisión tan estúpida? Bueno, yo lo estoy censurando. Entonces, este, aquí los fans, este, de la casa de los famosos, no olvidan, pues, Lupillo Rivera, que, pues, no simpatizó con varios fans. Y ahora, pues, no están simpatizando con Rosy Rivera por ese tipo de acciones. Llegamos a ver comentarios como, pues, ya viene de familia, que sí son los Rivera, que quién sabe qué. Pero, bueno, simplemente, pues, es un reality donde las emociones están al mil por ciento. Y, bien, pues, vemos que, este, en los avances van a eliminar a alguien. Caso curioso porque sería la segunda eliminación de la semana. Eh, alguien se fue el lunes y que se vaya alguien el jueves, pues, es bastante impactante. Y más si va a ser este formato, este, semana tras semana, donde estaremos viendo eliminaciones, pues, dos eliminaciones por semana. O sea, doble eliminación. Eh, me parece, pues, creo que le iría fluido al programa. Este, la temporada anterior no fue así ya hasta las últimas semanas, pero probablemente aquí sí lo hagan. Eh, porque, pues, quieren que el ritmo sea rápido. Quieren que todo esto, este, termine rápido, lo más rápido posible. Porque quieren meter más realities. Aún así, son doscientos mil dólares de premio, o sea, a, pues, a toda, eh, como diría, pues, a todo dar, ¿no? O sea, este, es un, una grandiosa oportunidad para que el programa se grave rápido. O sea, que.